¡Suscríbete al canal! Sí, esas son las peleas que me gustan. Las peleas que demuestran técnica, preparación y la verdad que pues corazón yo creo que tanto de su parte como de la mía. Así es que voy a demostrar este sábado porque soy la campeona del mundo nuevamente y estoy preparada para nuevos retos primordios. Me preparé muy muy bien para poder salir con la mano en alto y regalarles una gran pelea. Gracias. 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 Gracias.